El Deportivo Táchira abordó su novena estrella en su escudo y quieres enterarte de todos los detalles suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y déjanos un comentario Meridiano Oficial en Youtube Tras la final única de la temporada 2021 de la Liga Popular de la Primera División en el Deportivo Táchira consiguió después de 6 años ser campeón de Venezuela al vencer a su masa a ser remo rival de Caracas al Porto Club en el propio Parque Olímpico de la UCB que fue la sede de esta final que cerraba la campaña de este año en la máxima categoría del Porto Nacional Un partido cerrado, tenso como toda finales que se definió finalmente desde los 12 pasos en el punto penal donde fue más efectivo el conjunto del Deportivo Táchira y por no, una campaña más que interesante en números, la mejor de todos los equipos del país pero también ante un rival y que tuvo mucha paridad en cuanto a resultados en relación a lo que hizo el conjunto del Deportivo Táchira Por fin se le dio al carruselero y negro que venía de perder dos finales consecutivas de la mano del técnico cuando vengo seleccionó y en una temporada donde supo sufrir, donde supo reinventarse logró un importante título que no alcanzaba desde el año 2015 y en un escenario tan importante como el Estadio Olímpico de la UCB y ante el Caracas Petro Club En los 90 minutos no hubo superioridad entre Táchira y el Caracas incluso con un jugador menos a partir del minuto 35 del complemento Si fueron a la prórroga, las cosas no cambiarían y todo se definió desde la tanda de penales donde Echeverría y el Cachir Rivero no jugaron el tiempo necesario y esto favoreció al Deportivo Táchira para consolidar una temporada de sueño Una campaña que tuvo obstáculos en el camino, recordemos el conjunto del Deportivo Táchira La primera es el cambio que entiendo contra Estudia de forma clara en Maracaibo Luego tuvo que enfrentar la doble competición a Copa Libertadores También más adelante la Copa Sudamericana junto al torneo venezolano En la Copa Libertadores se sufrió un descalado histórico ante Olimpia luego de haber logrado una goleada histórica entre los Reyes pocos días antes y pese a esto el equipo se mantuvo firme, el grupo se mantuvo sólido y fue creciendo con el paso de los partidos y sobre todo en la recta final de la fase de grupos en la cual logró imponerse en este cerrado duelo en el grupo occidental ante portuguesas por lo que ocurre en la excepción ante estudiantes de Mérida y logró avanzar a la ronda final en la cual pese a que le costó contra el Deportivo Lara en los de los directos contra los contendientes Caracas y Monagas logró sacar la mejor parte y clasificó en la última jornada ciertamente con un cruce de resultados pero llegaba a buen ritmo y lo demostró en la fase final Uno de los Deportivos Táchiras había vivido desde el meridiano oficial de los más táchirenses en la historia desde el cuerpo técnico a las figuras, los protagonistas con Grito Pervarela, con el campo Edgar Pérez Greco con Gerson Ronaldo Chacón, con Marno Fernández con Gerson Velasco y compañía un equipo nacido de San Cristóbal con sus bases, con su estructura pero además que contó con refuerzos interesantes como el panameño Freddy Góndola que en una temporada en sueño logró incluso estar con la selección de su país logró debutar con la selección de su país y además conquistar una estrella con este club tan importante como lo es el Carrusel Auri Negro mucho trabajo queda por delante para mantener la élite este conjunto del Carrusel Auri Negro que es el gusto vencedor de esta temporada 2021 de nuestra Liga Júpiter que tendremos también que analizarla una temporada increíble más de 300 partidos con muchísima atención mediática canales de señal abierta en nuestro país que transmitieron por supuesto en el video de la televisión y también en las internacionales el trabajo en las redes sociales de todos nuestros clubes una calidad increíble de los jugadores jóvenes también de otros jugadores referentes de nuestro país y que se disfrutó en el epicentro del Club Nacional que en esta oportunidad fue un estadio bíblico que lo observé en un escenario magnífico con un ambiente espectacular y donde reina el fútbol y no la vieron Así es, además de por supuesto en un momento del año que seguramente es el de revisiones el de saber que puede pasar para 2022 en cuanto al formato del torneo en cuanto a la implementación del videometraje en cuanto al regreso en forma ahora sí de los puntos de las categorías menores que tanto hace falta para reforzar los conjuntos de la primera división y para entender lo que es la realidad del torneo venezolano el cual tiene que seguramente seguir avanzando hacia adelante con el primer paso en positivo el cierre del campeonato la reorganización de la Liga de la Federación además aplicando directamente a lo que es el torneo de la máxima categoría y por supuesto serán expectativas interesantes para lo que va a ser el próximo año por ahora le queda sobre todo la gente del Deportivo Táchira de este estado y de San Cristóbal celebrar con mucho merecimiento el título que ha logrado este año y por supuesto los demás equipos al igual que el Deportivo Táchira prepararse para un buen 2022 que presenta mucho verdaderamente por conocer en cuanto al fútbol enaltecer también el trabajo del Caracas.club con el nuevo Echita San Vicente una vez más uno de los equipos más jóvenes de nuestro balompié que logró clasificar a competencia internacional y que quizás no partía como favorito previo a esta temporada y llegó a una gran final de la mano de ese tridente ofensivo con Sansona Quintiola o Seibon Sur y Charceli una zona medular también muy compacta con Flores y Edson Castillo y unos defensores que cada vez se afianzaban más en nuestra torneo o en nuestra liga FUPE 2021 ya nos toca ir despidiendo no sin antes recordar que esto es medígena oficial y que así como la gran final de Flores usted la disfruta por acá seguramente muchísimos temas más de la pasión del mundo del departamento